transformers venganos tu reino o perdón la meteorología de cybertron por hablar tan mal de tu primera temporada y pues no tan mal de la segunda miren esta última temporada es tan buena a nivel de transformers que hace que valga la pena chutar ser la insufrible primera temporada y la no tan mala segunda de un jalón de otra manera les diría en esta última pero es que lo que pasa en las anteriores le da mucho peso a lo que pasa en esta bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de transformers de esos que nadie pide y esta vez decidí no meterlo en la encuesta de patrones y hacerlo porque sí porque porque tenía ganas de hablar de esto y si no se iba a tardar un chingo en salir con los otros dos que salieron como dos en dos meses después de que salió la serie y ahorita tiene como dos semanas nada más así que transformers world for cybertron parte 3 kingdom transformers world for cybertron kingdom vamos a llamar nada más reino o kingdom es la tercera parte de esta trilogía de series de seis capítulos de netflix de transformers que tienen un enfoque mucho más como para un público adulto pero no es como que ese clásico de adulto un tema súper maduros y así más bien es como el tratamiento es un tratamiento mucho más sobrio en cuanto a todos los temas que trata y de hecho si aborda algunos bastante interesantes de la primera con todo y que la primera es aburrida pues este tema este de la ambigüedad de los actos de tanto de megatron como de óptimos y del como las ambiciones de ambos los van llevando hasta donde están y como de hecho de hecho todo lo sucedido en esta tercera temporada es porque pues óptimos es un pinche atrabancado y pues megatron es un pinche orate obsesionado homosexual con óptimos y la old spark llamada en español chispa suprema término que de hecho se utiliza de esa manera desde la era de biswords me sorprende que se haya seguido utilizando así porque pues o sea si tú te dices old spark es como la chispa del todo pero pues chispa suprema suena muy bien así que pues bueno hablando de los términos acuñados desde la era de biswords en el caso de los maximales y perdacons porque si en esta serie como se veía desde el final del anterior aparecen los personajes de biswords se decidió mantener los nombres originales de los personajes como de hecho ya se había hecho en mis machines o sea ratatrampa que desde mis machines pasó a ser ratrap y todos estos personajes mantienen sus nombres originales la excepción en mis machines había sido óptimos primos que había conservado su nombre de óptimos primitivo sin embargo sin embargo aquí si conserva óptimos primos y creo que es un acierto en cuanto al doblaje un desacierto son las voces y eso no es tanto problema del doblaje ya que desde inglés no me gusta mucho el elenco aunque puedo soportarlo pero hay algunas que realmente no entiendo como rhinox que en lugar de tener la voz de un sujeto fuerte como la tenía originalmente y como en es o sea tanto en inglés como en español tiene una voz como de un jovencillo ahí y más importante la de megatron que en su afán de no hacer que este megatron opaque el megatron perdacón pues en su afán de que este megatron no opaque la presencia del megatron de séptico en el megatron tanque e incluso tampoco se atireba siquiera osar intentar opacar a que albatron se le dio una voz rasposa pero como muy delgada muy de jovencito y una actitud que al menos una vez dice así que supongo que fue un guiñito ahí para para contentar así que es bueno en esta temporada el los trans los autobots llegan y se estrellan en el planeta tierra como se vio al final de la última que de la temporada anterior se encuentran con los máximas comandados por óptimos primos el equipo que tenemos aquí es el más clásico de la serie de visgos daiga tron rat rap rino chitor y a irasor se podría decir que es el elenco de la temporada 2 y es que de hecho se trata de una continuidad diferente no es como que llegaron a donde el bbos original y tuvieron una aventura y después después siguen su vida no porque de hecho la serie tiene una conclusión tanto para los autobots como para los los decepticos o sea para todo para las cuatro facciones los decepticons autobots maximals y predacons y pues bueno ya era obvio que se trataba de otra continuidad o sea desde el momento en el que está esta trilogía de esta de world for sale que me estaba adaptando hechos de generación uno vistos en g1 no sé cómo esté manejando está en japón porque ya saben que para ellos todo es una misma continuidad y puede ser puede ser que el final de esta temporada y serie nos dé la apertura de serapsis esperen es un multiverso siempre lo fue porque saben que netflix cataloga esto como una serie de anime original no y es que aunque no tenga para nada la estética de anime pues se hizo en japón por lo que tengo entendido así que pues incluso está en japonés disponible y en netflix maximals y autobots después de ahí unos un pequeño altercado donde piensan que óptimos es nombres es prime terminar aliándose para quitarle a megatron el golden disc de en esta continuidad megatron hay como como diferenciar fácilmente a megatron verdad como el megatron tiranosaurio roba el golden disc el cual contiene grabado toda la información de un megatron que ya fracasó en su camino para conseguir la or spark y hacerse con el control de cybertron se podría decir que el megatron que grabó lo que está escrito en esta vieja reliquia del golden disc es el galba tron que vimos en la serie viajando entre tiempo y tal si recuerdan la serie original de biswords los transformers vivían en el futuro muy en el futuro donde ya había ya había terminado la guerra entre autobots y desérticos hacía tiempo ya vendría una época de prosperidad y luego comenzaron las guerras otra vez y la escasez de enero y la chingada y al viajar entran como en un agujero de gusano y llegan a la tierra del pasado donde donde en la segunda temporada se hace totalmente un red con y según megatron siempre vino por el golden disc así que en este caso pues es un poquito lo mismo pero no tanto ya que ellos si viajaron al pasado utilizando el espacio muerto de la misma manera en la que sin querer los autobots y los pedacons de sépticos perdón lo hicieron pero 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 lo hicieron porque ellos no viven en un futuro de prosperidad y luego todo se fue a la chicha por una guerra si no viven en un futuro devastado pues óptimos jamás logró regresar la or spark a cybertron y ahora tanto galba tron como como nemesis prime y les hacen la vida de cuadritos para evitar esto negatron tiranosaurio decidió robar el golden disc y llegar un tiempo antes a unos cientos de años de hecho nos dicen que llevan cientos de años unos cientos de años antes de que los autobots y los decépticos fueran a llegar allí al planeta tierra para que porque porque la old spark al parecer había muerto debido a la falta de de pinches organismos transformers cerca en la línea de tiempo original y lo que quería megatron era que si toda la presencia durante ese tiempo mantuviera viva la old spark hasta que el megatron de séptico llegará y pues así darle el disco para que pudiera caminar sobre sus mismos espacios y evitar sus errores y como dijo una sabia tortuga de caricatura uno suele encontrar su destino en el camino que toma para evitarlo ya que todo esto lleva a megatron de séptico en acometer prácticamente los mismos errores aún al intentar evitar ese destino con la única diferencia y lo único que logra hacer que nuestros héroes autobots salgan avantes en la intervención de élita guan que ahora ya es parte de la old spark que murió al estar ahí en el putas este sibertrón devastado lástimos ya no lo habíamos morir ni nada pero nos enteramos de su triste destino quien le dice a optimus prime que la única manera de ganar es permitiéndole a megatron de séptico en ganar y una vez que la batalla termine que ya no estén peleando y puedan unir fuerzas podrán ganar me gustó mucho eso ese concepto porque al final de cuentas tanto esta acción de optimus prime tanto las acciones acciones de dinobot que en español tiene la voz de mario castañeda así que es goku dinosaurio las acciones sorpresivamente de starscream o sea estar que starscream en algún momento en su ambición por por siempre a darle sacando ventaja a megatron ve lo que está escrito en el golden disc y ve todo el futuro y el mismo megatron del futuro le habla y le previene de qué es lo que va a pasar y hace que starscream tenga un cambio así de completo en su mentalidad y en lo que en lo que busca y sea una pieza clave para el cambio del destino de este futuro que ya tenían anunciado como que iba a estar de la chingada para no hacer un spoiler completo eso es a grandes rasgos la serie tiene un final que si termina con es bien tiene un final feliz para para las cuatro facciones pero nos deja abierto a que y unicron continúa por ahí haciendo fechorías y unicrones en cuanto a los personajes que aparecen aerosol tiene mucho tiempo en pantalla me gusta me gusta esta dinámica que tiene de que pues es parte de las que dinobot comienza a hacer su cambio de fidelidad no está tal cual un cambio de predacon a autobot es como de hacia un bot independiente como de hecho lo mismo lo dicen si está este momento en el que le pregunta antes de morir porque se muere igual que en la serie original le pregunta optimus primal antes de morir que si lo hubiera aceptado en sus filas y pues optimus primal le dice que sí que hubiera sido un pésimo maximal pero lo hubiera aceptado puede que se trate todo de nostalgia bait lo acepto pero me lo como con gusto y siento que de hecho incluso incluso sin haber visto el biswords original podría incluso hasta disfrutarlo más ya que no tendría en mente la pues es que dinobot en la serie original pasó esto y era amigo de ratrap y aquí ni le habla o sea como que incluso podía quitarme cositas también por ejemplo me saltó mucho la vista el hecho de que la caracnia le coquetea a irasor y es como de bueno yo sé que irasor eventualmente se va a fusionar con taigatron y van a hacer a silver bolt y pues silver bolt es el interés amoroso de la caracnia pero aún así me supo como raro ahora tengo esta necesidad de buscar imágenes de ellas dos estúpidas y sensuales robots bueno eso es a lo que voy o sea me sabe como raro porque porque sí que es lo que pasó originalmente pero supongo que sin conocerlo pues no pasaría más más allá de decir lesbian robots go brrr brrr no sé si debería calificar la serie pero sí podría colocarla en esa pequeña repisa con las los productos de transformers que recordaré durante mi vida y que veré más de una vez junto a beast machine sí o transformers prime o transformers animated o sea a lo que voy es que esta última temporada por sí solo vale un chingo la pena sumándole las otras dos como como trasfondo la hace valer más es un poquito como como ver el episodio 3 de star wars sin ver chrome wars el episodio 3 de star wars está bien funciona esta 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 es efectivo es como película por sí misma puedes emocionarte puede ser muy buena pero chrome wars le agrega trasfondo es lo mismo la serie por sí mismo es por sí misma es muy redonda y buena pero todo lo demás que a lo mejor es un poquito más aburrido le va a agregar fuerza y poncha todos los acontecimientos y pues bueno conocer a los personajes de antemano es una arma de doble filo podrían incluso maratonear las y son seis capítulos por temporada estamos hablando de que es como si fuera una película más o menos una película larga cada temporada así que maratonearla o verla por lo menos a lo largo de una semana por ejemplo sería como chingarse tres películas y deja cosas abiertas yo realmente espero que hagan una una serie secuela o de repente se les aloca con esto de que ahorita ya todos quieren multiversos cinematográficos y de repente lo junten con la nueva película que viene porque pues ya viene una película de beast wars en la acción real y michael bain no tiene nada que ver aleluya expectante y en espera de más cosas de transformers aunque tomen mi palabra con las reservas adecuadas porque saben que me mama me super mama me turbo mama transformers a las grandes películas y